Bueno, mi familia proviene por parte de mi padre de Thanos y por parte de mi madre de Españoles. Mi madre Julia vive, mi padre falleció este año, el 26 de enero. Ambos han sido padres de un solo matrimonio, ¿no es cierto? Digamos que duraron casados toda la vida, muy linda gente, nos ayudó en todo sentido. Después de ese matrimonio de Luis Santiago y Julia, nacimos, por supuesto, mi hermana Ana María, yo fui el del medio, Luis Alberto y Carlos Gustavo, mi hermano menor. Compartimos muchas cosas muy lindas juntos y, viste, cada uno ha tenido sus... menos mi hermano, que sigue soltero, tanto mi hermana como yo tenemos hijos. Yo tengo cuatro hijos hermosos y tengo cinco nietos, cinco nietos, cuatro varones y una nena hermosa. Mis hijos son Dante, Catarina, Valentino y Vera, Espineta. Y mis nietos son Benicio, Ángelo, Brando, Vida y Searo. Esa más o menos. Después hay otras familias más. Mi novia, mi señora, también es como mi familia, María Mercedes. Te amo mucho. Bueno. Tratamos de comer buenos productos para tener mejor energía. No somos vegetarianos ni tenemos algún tipo de prejuicio en especial con los alimentos. Destaco como comidas que más me gustan, la comida mexicana, la comida japonesa, la comida tana. Y, en fin, este... Muy bien, me gustan los picantes. Sin abusar, pero me gustan mucho. Y hay que usar buen aceite de oliva o buen aceite para toda la comida porque eso genera salud. El uso de un mal aceite, aparte del gusto, incluye que baja la calidad de vida del individuo. Me resulta difícil elegir un momento porque se me agolpan varios momentos. Pero sí volvería a ver el parto de mi última hija Vera, como lo vi. Que fue un momento muy increíble. Lo mismo que cuando vi el parto de mi segundo varón, Valentino. Que es el tercero en secuencia. Que es 11 años mayor que Vera. Momentos cruciales en la vida de aprendizaje y de intensidad del latir humano. Bueno, espero que la tecnología que tengamos en ese momento realmente pueda abrir este archivo. Siempre fue... Este momento siempre fue impredecible. Por lo tanto, dentro de tantos momentos como 200 años, ¿no? ¿Son? Imagínate los cambios que podría haber. Imagínate que hubiera una hecatombe tal que ya no haya más tecnología porque no hay más corriente eléctrica o lo que sea, aunque la humanidad subsista. Quizás no haya un sistema para abrir estos archivos. O por ahí son tan avanzados que alguno se olvidó de guardar algún secretito de esta tecnología y no lo puede abrir. Sí, pero sí me imagino tranquilamente, sí. Va a haber equipos de audio que le evitan a tu gusto y vos con un remoto los localizás donde querés que floten en tu habitación, etc. Tengo visiones del futuro. En las piletas de natación de las casas comunes va a haber submarinitos para que uno pueda aislarse, fumarse un cañito abajo del agua, mientras la familia no lo molesta. Bueno, me inquieta si realmente todas las preguntas que me estás haciendo le contesto a alguien que no veo y que sus cuestiones son importantísimas. Te digo, estoy en un estado neutro, no siento ni euforia ni siento desdén o desgano, sino que estoy curioso para ver cuál va a ser la próxima pregunta y también por mi mirada, ¿no? Tengo cuatro hijos, Dante, Catarina, Valentino y Vera. Sí, y podría tener hijos más. Todavía estoy en edad a los 60 como para procrear, creo, a menos que algo me diga lo contrario. Y estaría bien predispuesto para tener un hijo. Vamos a ver cuándo llega la oportunidad. Bueno, fútbol es un deporte así alucinante. Requiere mucho físico, es decir, jugando al fútbol se realizan movimientos que el cuerpo no lograría en otros deportes, ¿no? Combina varias cosas y puede ser muy fuerte también. Es un deporte que puede llevarte al hospital, digamos, por un lado. Pero es maravilloso. Ahora, odio la violencia en el fútbol. Es decir, odio lo que ha generado en la gente para que se fanatice y se quiera matar a patadas por un partido de fútbol. Pero, honestamente, qué sé yo, hay cosas más importantes que ese fútbol. Pero, obviamente, formo una gran parte de mi vida, está constituida por fútbol, por haber nacido cerca de la cancha de mi club favorito, que es River. Y me parece un deporte divino. Nosotros lo hemos, un poco los espectadores, lo hemos puesto muy egoístamente a disposición de nuestros peores instintos. Bueno, es muy importante, ok, pero de manera tal de que, como es tan importante, nunca lo quiero obtener por métodos espurios. Porque, si no, ese dinero es un veneno que daña no solamente la billetera, sino te daña el corazón. Puede engordar tu billetera, mejor dicho, pero te daña el corazón porque lo obtenés por ahí de una manera... que no sirve, este... por lo tanto, no me importa estar sin dinero, ok. Es muy importante, pero no me importa estar sin dinero. De alguna manera lo resuelvo. Si no, armo, qué sé yo, me hago un piquete a mí mismo, acá en la puerta de mi casa, y veo cómo soluciono las cosas. No sé para qué juramentan las mentiras que luego se van a poner en funcionamiento. Juramentan sobre falso. Los políticos, este... inmediatamente que no cumplen lo pactado, inclusive en su campaña proselitista, el que no cumple con lo que dijo debería ir preso. Eso es lo que pienso de la política, que es una de las formas de corrupción más grandes y obviamente la más poderosa de, quizás, ¿no? De todas las formas que hay, ¿no? en la cultura. El político... debe negociar la realidad casi como si fuera un psicópata. Porque me imagino las presiones que se debe haber frente a las mafias y a las organizaciones y a esto y a lo otro. Por otro lado, la política es una de las causas aliadas a la religión, ¿no es cierto? Es una de las razones del poder religioso y, por lo tanto, es una de las causas de muerte más grandes para la humanidad. Morir por causas... Morir por guerras políticas religiosas, ¿eh? Es como un cáncer para mí la política. No me imagino una sociedad sin política, ojo, ¿eh? La verdad que no me vino la luz todavía. Pero sé que en sí, este... el que llega ahí tiene que haberse bancado muchas cunitas hasta llegar a ocupar el podio y manejar hilos, este... generalmente secretos. Este... pero, bueno... este... lo único que, que... digamos, que entiendo con claridad respecto es que si un político es eficiente para darle bienestar al pueblo, bueno... seguí así. Es mejor sobre todo porque yo vivo ahora y en otra época no vivía por lo tanto no podría opinar tampoco. Pienso que ahora es mejor y mañana va a mejorar todavía. Este... es mejor ahora nos hemos librado de un montón de plagas podemos controlar más, este... nuestra... nuestra salud ¿no es cierto? Estamos más prevenidos para los desastres que le hacemos a nuestros cuerpos por eso hablo de salud, ¿no? Es decir hace 200 años te agarraba una gripe y sonabas ahora... tenés la posibilidad de... de vivir varias veces en ese sentido eh... eh... por suerte ahora existieron los Beatles o Jimi Hendrix cosas así que... que te hacen muy... muy feliz eh... pienso que... ahora es mejor que nunca no sé por qué no creo que que va que que exista la la inteligencia artificial eh... digamos con un grado de articulación tal que... que... digamos que... que sea superior al hombre sí ya es superior al hombre calculando y haciendo cuentas y haciendo un montón de cosas pero en sí este... como el hombre las enciende y las apaga me parece que todavía eso le da como la especie de varita mágica para controlarlas que espero que nunca falle hay una película ¿no? que se llama iRobot que... que habla de una... de unos... de unos robots que se revelan de hecho y se... se quieren hacer autónomos eh... uno de los problemas sería una computadora que sea tan inteligente que... construya un ser humano artificial eso me preocuparía no que lo hagamos nosotros que lo haga una computadora en un futuro muy lejano donde hubiese una inteligencia pavorosa artificial ¿no es cierto? es decir eso me da un poco de miedo así pero no creo que por ahora sean vayan a lograr semejantes avances como para tener la capacidad del hombre bueno me gustan programas muy selectos y básicamente veo por televisión todo lo que puedo documentales o deporte me gusta ver tenis este... me gusta ver fútbol obviamente me gusta ver este... carreras de autos y me gusta ver documentales de todo tipo de todo tipo me apasiona ver este... los retratos vívidos de personajes de la historia reciente que logran ser filmados porque uno dice bueno Nabucodonosor debe haber una pintura un dibujo del siglo III de Nabucodonosor digo no sé en qué siglo estaba Nabucodonosor pero ahora los tenés filmados qué sé yo a los grandes líderes de la última guerra mundial tenés firmado a los grandes asesinos de la historia los tenés ahí y decir mirá cómo era este... este... me olvidé la pregunta en realidad vamos a la otra si me lo preguntás así si me da tiempo a que piense que realmente este... no, no cómo o sea es lógico yo creo que uno tiene más miedo a sufrir que a morir no sabe lo que es morir y... siendo tan perecederos viviendo en el discontinuo de la vida y la muerte lo único que queremos es prevalecer y transcurrir esa consideración que dije no incluye la valentía de que no me importe morir o no me importe morir prefiero no pensar demasiado y saber que en última instancia es un mundo de luz qué tedioso bueno 6 de la mañana pichín 10 y media más o menos este... me despierto 11 ya estoy tomando unos mates nunca como nada 12 y media ya tengo un poquito de hambre este... eso en la parte fisiológica por lo demás a esa altura ya quizás fumé un par de cigarrillos leí el diario prendí mi computadora me puse a dibujar algo agarré la guitarra toqué algo que estoy sacando un tema nuevo y así digamos que días más holgazanes como los días de semana a la una o dos ya recién ahí como como te espero para comer más tarde y comer más opíparamente con cosas un poquito más finas o más contundentes que las que uno comió durante la semana como tengo días de ensayo posiblemente a la una también por ejemplo si es un día un martes un jueves estoy ensayando de una a cinco muy divertido después vuelvo generalmente no soy de comer a la tarde por una factura un cracker o algo y después me guardo para la noche para hacer una rica comida thai o hacer algo así y seguir dibujando viendo e-mails leyendo alguna revista o algún libro picando cosas artísticas que me llegan por doquier como ser escritos libros que me regalan escuchando muy buena música muy seleccionada tengo mucha música pero escucho solamente un pequeño grupo de cosas de música que me encanta y después a ese le voy adosando otros que me gustan no puedo escuchar todo junto me mareo y también porque también escucho mucha mucha música interna que no no sé si es música es como un ruido musical y que habita permanentemente en mi cabeza y está ahí que es la fuente también de ilusión musical mis días soy de acostarme temprano soy bastante fumador a la noche es lindo ver alguna película que a uno le guste ver o la esté esperando para ver en televisión soy de muy poco salir porque me molesta un poco que me reconozcan en todos lados como ahora que soy grandote bueno es buena porque la vivo y tengo salud por ahora es buena es linda no tengo frustraciones tengo algún que otro tic como comer las uñas ese tipo de cosas que son más manías que se alojaron de mi desde niño pero en sí este soy muy muy fervoroso muy cuidadoso me comunico permanentemente con los míos con mis hijos todos los días aunque más no sea un mensaje de texto y mi vida es valiosa en ese sentido porque acumulé muchos días lindos así entonces vale la pena no es una vida demasiado importante es mi vida y me encanta vivirla así y este poder crear que Dios me dé rafaguitas de ideas para un dibujo que hago en un papel para escribir una línea de un poema o componer una canción este me siento muy feliz de eso de escuchar música maravillosa proveniente de seres muy luminosos que hacen música muy linda escuchar la música de mis hijos compartir los momentos con mis nietos hacen de eso una vida muy buena una calidad de vida bastante buena creo mi casa es una casa muy particular porque es una casa estudio de grabación entonces es una casa cerrada sin ventanas para proteger todos los sistemas del exterior digamos tanto sea del sonido también como de para protegerlos de una ciudad donde hay muchos robos me hice una casa sin ventanas porque también no me gusta tener ventanas con rejas por lo tanto me da lo mismo prefiero tener un muro y no una ventana que en la ventana veo rejas detesto las rejas mi casa es linda es un gran comedor cocina comedor tipo loft mini loft y después una parte anterior que es el estudio digamos un estudio de grabación está dividido en dos partes por supuesto que tengo luz y aire a través de mi terraza salgo al exterior digamos pero si noto el aire es aire mecánico acondicionado me gusta no es lo ideal me gustaría tener un jardín un quincho una pileta pero bueno ya vendrán tiempos mejores este mira realmente yo comentaba acá con los amigos que te acercaron a mí comentaba que el vestuarista mío se escapó de un manicomio porque realmente no ocupa mucha importancia a veces mi hija que es vestuarista mi señora también que se dedica mucho a la ropa a la vestimenta me aconsejan pero realmente soy muy rebelde en eso y lo que quiero es ropa que me quede como acá ahora tengo puesto unos crocs de estos así barretas que le tuve que cambiar un remache tengo una media con un agujero mirá ahí se ve sí un agujero en el dedo bordo pero es una buena media después tengo una camiseta de un mañana única me la regaló alguien que la hizo para mí del último disco es un calzoncillo marca de esos tipo slip color verde oscuro verde azul lado oscuro después tengo un pantalón muy lindo que me regaló mi señora es un pantalón este como de la anilla así tipo hindú que es muy muy cómodo para ponerse y sacarse y después tengo esto que me lo regaló mi tecladista mi amigo Claudio Cardoni que es un hermoso buzo columbia como un polar que me anda muy bien es muy suave muy cálido y que más nada un reloj Puma que me regaló mi hija Cata que ya tiene un agujero en el vidrio y este uso ropa común mi padre Luis Santiago Espineta fue un curador de guitarras vivió 91 años falleció este 26 de enero de 2010 con gran pena y por otro lado con dándonos la posibilidad de verlo mejorar porque tenía una vida muy 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 fuerte casi mi padre no veía no casi no veía no escuchaba no hablaba prácticamente por diferentes enfermedades que fue teniendo por lo tanto vivía una vida que no es linda entonces este ha sido un alivio para él encontrar el pasadizo hacia otro mundo y que Dios de alguna manera si cabe la idea se acordara de llevarse ese cuerpecito que estaba sufriendo mucho este ha sido una gran pérdida porque fue un excelente tipo un cantante un compositor un poeta y un curador de guitarras básicamente mi padre encontraba guitarras en los tachos de basura y a la semana la guitarra sonaba una guitarra que ya estaba sonada mi viejo la hacía sonar en serio este hay una anécdota muy curiosa que una vez una una señora ahí que conocía que mi viejo arreglaba guitarras y cobraba barato este le pidió a papá que le arreglaran una guitarra pero la señora trajo una guitarra que le faltaba el clavijero entonces no era que se la tenía que arreglar tenía que inventarle una guitarra y este y es un es un trabajo que no lo tomaría nadie es decir por lo menos traeme el clavijero y yo veo y lo pego pero si vos me traes la viola para arreglar sin el clavijero yo te tengo que inventar una guitarra y eso es lo que hizo Luis Santiago agarró un clavijero que tenía no sé de dónde de una guitarra que le habría quedado y armó una guitarra y se la dio a la señora y después le cobró qué sé yo 38 pesos no sé en el uno a uno es un poeta todo sobre mi madre este Julia mi madre es Julia este y es recontra Julia viste que hay unas Julias bastante históricas pero esta Julia este no es la madre de Elio Gábalo pero es una Julia muy imponente con sus 86 años nos da clases de todo lo que te imagines una mujer de una pulcritud así cuasi obsesiva una mujer que ha sido la curadora y cuidadora de los enfermos de toda la familia ahora no lo puede hacer pero antes era quien se quedaba con los los parientes así cercanos que que estaban enfermos ella se quedaba junto a ellos durante las noches en los hospitales porque es como un médico que no pudo ser o que no no se visualizó como tal por otro lado es un músico porque es muy entonada al cantar y sus padres eran también muy musicales y yo sé que a ella le gustaría que yo diga que que tiene buen oído y que es músico porque lo es y aparte porque sé que le gusta porque en la familia siempre como mi padre cantaba y esas cosas este también nos dedicamos a la música siempre pareció como que digamos no conteníamos genes musicales de Julia pero sí es así Julita mi alma una gran una gran persona cada vez la conozco más y menos así es maravillosa bueno en un barrio bastante pobre muy cerca de digamos de donde se alojaban los desperdicios era como una había una terminal de carros de basura tirados a caballo que pasaban por la calle de Arriveños este muy cerca del estadio de River cerca de una curtiembre que se llamaba Sagazola con sus respectivos aromas indeseables tóxicos una infancia de fútbol en la vereda con pelotas hechas con papel y medias y porquerías este una infancia de de carnavales con con donde la gente se tiraba baldes de agua y ese tipo de cosas una linda infancia a través de Juan Manuel Fangio que alentaba mis días porque yo era fanático de Fangio y de los automóviles entonces este eso me me hacía muy bien una infancia que este mis viejos este se tenían a veces unas pequeñas ahí unos pequeños chasquibunes porque a mi padre le gustaba que yo me pusiera a cantar y mi madre decía que no que no me hinchara que me dejara que si yo quería que lo hiciera pero que no me instara a hacer shows familiares creo que triunfó más el espíritu de mi viejo y el mío propio de querer un poco ser el centro de una reunión una linda infancia es decir este maldiciendo al colegio a la mañana puteando contra Sarmiento porque quien inventó esto de ir al colegio con el frío que hacía por la calle a venir a congreso hacía un frío por la calle que bajaba del río venía del río una infancia humilde pero rica en muchos aspectos una hermosa infancia diría ¿Qué es lo que hacía?